El Comité Interinstitucional El Comité Interinstitucional Busca fortalecer las capacidades de nuestros jóvenes Que nuestros jóvenes sean lo suficientemente fuertes Para decir no, como hace un momento lo vimos No, no necesito de nada adicional para ser feliz de la vida Y para hacer cualquier actividad que uno quiera Si alguien va a hablar de drogas con nuestros hijos Debemos ser en primer lugar los padres La co-responsabilidad de los padres de familia Sí, es muy loable el trabajo que realiza el Ministerio de Educación Con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior con el Ministerio de Educación Para el trabajo, para que no llegue esa droga a los jóvenes más Lamentablemente la producción de droga internacional ha aumentado Y por ende aumenta el consumo interno de drogas Entonces llevamos hasta el año aprendidas ya 10 toneladas de droga Entre todas las drogas Y ese es un problema porque llegan otros jóvenes Y ahora creo que los dos ministerios están tomando esta situación Cartas en el asunto para el trabajo que realizamos Si ahora nosotros estamos trabajando Cuando hablo del Ministerio del Interior hablamos de Policía Nacional Entonces nosotros de la situación operativa que realizamos dentro de los colegios Antes de que lleguen los colegios Porque ese es el fin que tenemos Evitar de que llegue la droga al consumo de los de nuestros jóvenes Y con este tipo de actos que realizan Con este tipo de principios o de programas que tienen los ministerios Nosotros logramos ese trabajo que estamos haciendo Ministerio del Interior Ministerio del Interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!